¡Vamos! Tu voz de amor francés no muerde, su lengua no existe, pero te gusta olvidar. Tu voz de amor francés no muerde, su lengua no existe, pero te gusta olvidar. Tu voz de amor francés no muerde, su lengua no existe, pero te gusta olvidar. Te quieres y quieres más, y ya no la enga cruzadas, es una copa de lo mejor, vamos a rir. Te quieres y quieres más, y ya no la enga cruzadas, es una copa de lo mejor, vamos a rir. Tu voz de amor francés no muerde, su lengua no existe, pero te gusta olvidar. Tu voz de amor francés no muerde, su lengua no existe, pero te gusta olvidar. Y ya no la enga cruzadas, es una copa de lo mejor, vamos a rir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!